Tiene arte que le chispa, la bomba de ley, en el mundo de veras Tiene arte que le chispa, tiene la llave, papagua Papagua tiene la llave Y yo soy, el que canta ruta bandera Como hacían los antiguos Una guitarra y un cantón Hay una mesa de madera Que la luta que yo te traigo, te traigo Es amor Lleva fusión, no lleva fusión Es pura, es pura su voz Cómo no, allí Golste Y que le, y que le E где, y que le Tiene arte Dédate que le chispa Dédate que le chispa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!